El atardecer Me iré de ti Me iré sin ti Me alejaré de aquí Con dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Échale Martín y grite Padre no he de ser De que por mí Puedas llorar Mejor será partir Prefiero así Que hacerte más Yo sé que sufriré Y no me cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós mi amor Recuerda que te amé Recuerda que te amé Que siempre te voy a amar La barca en que me iré La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Lleva una cruz sin ti